...de este festival de Fado que, gracias a las circunstancias, podemos celebrar en este año 2020. El primer día comenzamos el festival con Vanessa Alves, con un concierto lleno de sentimiento, donde la emoción creo que fue y vino del público a los fadistas y, en definitiva, bueno, pues una buena forma de comenzar el festival. Ayer fue el turno de Matilde Cid, también con un concierto, creemos que es sobrio y lleno también de sentimiento, y hoy creo que podemos presentar el broche de oro a este festival que el primer día hablábamos de que cumplía la mayoría de edad, a pesar de las circunstancias y, siendo verdad, que pensábamos haber hecho muchas otras cosas, como era algún concierto en la provincia, alguna actividad relacionada con el centenario del nacimiento de Amalia Rodríguez, pero, a pesar de todo, pues hablábamos de la posibilidad de presentar un festival a la altura de este público. Hoy a Mario Pacheco le van a acompañar sus compañeros de guitarra, es decir, es un concierto donde la guitarra es el protagonista, pero también la voz y la acompañarán Mariana Bobón, que es su primera vez en nuestro escenario, y también Miguel Capucho, que ya ha estado, igual que el propio Mario Pacheco, y algunos veo que asienten y que recordarán, y que, bueno, pues es también una auténtica maravilla poder contar con él. Yo quería también volver a los agradecimientos, porque siempre lo digo, y a lo mejor están cansados de oírmelo, que si esto funciona es porque contamos con el apoyo no solo de instituciones, sino de personas en particular, en este caso del ayuntamiento, a través de la persona y el impulso de la concejala, de María Eugenia Cabezas, por otro lado de Caja Rural, y hablamos también de personas, de su director de comunicación, de Narciso Prieto, de Feliciano de Caja Rural, de su propio presidente, y a todos ellos, pues les quiero hacer un agradecimiento personal, y cómo no, a la Diputación de Zamora, que es nuestro auténtico impulsor y mecenas, en tiempos tan difíciles como los que vivimos, y a través de la persona de Jesús María Prada, de su diputado, de su vicepresidente de Cultura, que, como digo, pues han seguido apoyando este festival. Pero este festival sin ustedes no sería nada. Imagínense, sería posible que este año, aunque fuera solo por prudencia o por lo que fuera, pues ustedes no nos hubieran acompañado. Y al final hoy, pues aquí estamos rondando ya las 200 personas, que era el límite de aforo que tenemos, con algunas incomodidades, nos ha tocado tomarles la temperatura, obligarles a que se limpien las manos cuando seguramente las traigan limpias, pero bueno, todo eso y una cierta distancia, hemos también tenido cuidado de colocar las sillas con una distancia, y no hemos podido regular la temperatura, veo que están con los abanicos, a ver si el año que viene. Pero mejor así no, que los años que nos ha llovido hemos pasado frío. También quería hacer un agradecimiento y un reconocimiento expreso a Javier González, que es aquel señor que está allí con la camisa azul, que es nuestro enlace con el mundo del fado. Él es un gran aficionado y en este caso a través de la conexión Zamora-Huelva-Portugal, en muchas ocasiones Lisboa, pero no solo Lisboa, pues nos permite, y a través de relaciones también de amistad, personales, pues poder llegar al contacto con fadistas de la talla, como puede ser hoy Mario Pacheco o todo el resto de fadistas que han pasado por nuestro escenario. También a los técnicos de sonido, a Alberto a través de la empresa Alteisa, pero a veces decir solo marcas o decir instituciones, es no referir el agradecimiento a las personas que siempre están ahí, y esto es en directo y esto obliga a buscar soluciones y adaptarse a veces a problemas que surgen en cada momento, y contar con gente con la que poder cabalgar, pues yo creo que siempre es importante. Y también poder tomar una cervecita y un trozo de empanada, es parte también del ritual de este festival, y también pues agradecer a Santos, que a lo mejor ahora no nos escucha, del Bar Oviedo también su colaboración. Y a todos y a cada uno de ustedes, yo creo que esto ya es algo más que simplemente un festival, esto es un encuentro de amigos que comparten una afición, que en este caso es el Fado, que seguramente este año habrían tenido esa preocupación de tendremos festival, no tendremos festival, lo hemos tenido que dejar casi hasta última hora, a mucha gente a lo mejor no se ha enterado, bueno, con todo y con eso hemos conseguido estar aquí, y es gracia a todos ustedes, y desde aquí les transmito mi agradecimiento, mi cariño, y quiero que se regalen un aplauso para poder presentar ya a Mario Pacheco. Y como digo, vamos a presentar a Mario Pacheco, que realmente para los aficionados al Fado seguramente no requiere mayor presentación, pero tal vez sí recordar algunas reseñas de su dilatada carrera ya musical. La guitarra y la composición musical de Mario Pacheco, segura y envolvente, no es una casualidad. Refleja dedicación, empeño y cariño especial por el arte musical, y en particular por el Fado, nacido de una tradición familiar. Hijo de guitarrista, del guitarrista Antonio Pacheco, que acompañó a algunos de los mayores Fadistas, pronto Mario Pacheco va desvelando los misterios del trinar de la guitarra, y de los caminos melódicos de la composición Fadista. Este aprendizaje fue intensificado y ampliado en el estudio de Solfeo, y de la guitarra clásica en la Academia de Música de Lisboa. Aún es la guitarra portuguesa quien lo cautiva, el instrumento que, como afirma, más expresivamente define un Fado. Estudia obstinadamente a los grandes guitarristas, Armadiño, Carlos Paredes y Fontes Rocha. De esta forma se asientan las bases que le permiten ir construyendo su estilo propio, sea como ejecutante o acompañando a grandes Fados como la propia Amalia Rodríguez, Alfredo Marceneiro, Herminia Silva y otros. Con esta agitación musical que tenía, fue inevitable que surgiese esa voluntad y la inspiración para componer con el conocimiento pleno de las formas y armonías fadistas. Carlos Selle, Pablo de Carballo, Ana Sofía Varela y otros cantan melodías suyas. En 1992 es editado su primer álbum, Un Otro Yard, que revela como la música de Mario Pacheco es reflejo de una distinta visión de la nostalgia y como la saudade y la tristeza se cruzan armoniosamente, abriéndose a otras lenguas musicales, pues también el Fado es reflejo y suma de otras varias tonadas. A este álbum que marcó la historia musical portuguesa siguieron guitarras do Fado, cantar Amalia y guitarra portuguesa. El CD, DVD, Mario Pacheco, a música y a guitarra irradia una salida al aire libre en el aristocrático ambiente del Palacio Nacional de Queluz. En este espectáculo, Mario Pacheco recuerda a sus maestros, Carlos Paredes y José Fonterroxa, componiendo dos instrumentales en su nombre e invita a fadistas que interpretan sus melodías, Camané, al que todos los que estáis aquí seguramente recordaréis por habernos acompañado, a Rodrigo Costa Félix, que también ha estado aquí, a Ana Sofía Varela o Marisa. Cuatro nombres inevitables del Fado. Este escenario mágico, la escalera Robillón, erigida en 1764, desfilan emociones, sentimientos, imágenes de vida y surge el Fado de las palabras de los poetas y la inspirada música y guitarra de Mario Pacheco. La guitarra portuguesa, la composición y los ambientes fadistas continúan inspirándolo y marcándole la vida. Mario Pacheco había, entre tanto, encontrado en la histórica Alfama, junto a la secular C Catedral de Lisboa, un local donde creaba un espacio de referencia del Fado, así como de creación artística, al que llamaban, o al que llaman, Club de Fado. En realidad, fue club y al tiempo que espacio de encuentro, de tertulia e intercambio de ideas en el mundo fadista. Este espacio, donde el Fado acontecía todas las noches a la altura de la tradición. No obstante, el ciclo que Mario Pacheco creó en Club de Fado, termina, terminó, en julio de 2019. En un intento vital de dedicarse más intensamente a su carrera musical, tanto como intérprete como compositor, y tras 25 años de total dedicación, vende el club y el ciclo llega a su fin. Mario Pacheco vuelve a soltar amarras y su guitarra vuelve a viajar. Con todos ustedes, Mario Pacheco. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Y voy a prometer que estas son mis últimas palabras en castellano. Después hablaré en portugués. Si no me entienden, intentareis el portuñol por y fuera. Y nada, vamos. Muchas gracias. Tantos amigos. Tanta gente que... Gracias por estar aquí. Y tengo que agradecer en primer lugar al señor secretario general José Luis Prada, que una vez más me ha dado el placer de vivir a mi local preferido en toda la España, Zamora. Gracias. Y también algún empresario en España, el señor Javier González, dueño de la compañía José González Enterprises Musicales Limitada. OK. OK. Este es el momento de... ... presentar el mi primer convidado que me... Ah, estoy hablando en español, castellano. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. de participar conmigo personas con las cuales tengo una ligación ya longa amigos y especialmente grandes artistas por favor recebam bien el señor Miguel Capucho Buenas noches es un placer muy grande estar aquí con ustedes 11 años después muchas gracias Mario muchas gracias por estar aquí y mucho obrigado Fado Locura Fado Locura como sei vivo un poema cantado de un fado que yo inventé de un fado no vaso darme la Espanha a cantar y las almas saben escucharme llorando 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 Entonces no había falado, ni favoritas como yo soy. Esta voz tan dolorida es culpa de todos los voces de mi vida. Esta voz tan dolorida es culpa de todos los voces de mi vida. Esta voz tan dolorida es culpa de todos los voces de mi vida. Esta voz tan dolorida es culpa de todos los voces de mi vida. Esta voz tan dolorida es culpa de todos los voces de mi vida. Entonces no había falado, ni favoritas como yo soy. Esta voz tan dolorida es culpa de todos los voces de mi vida. Esta voz tan dolorida es culpa de todos los voces de mi vida. Esta voz tan dolorida es culpa de los voces de mi vida. Esta voz tan dolorida es culpa de los voces de mi vida. Esta voz tan dolorida es culpa de todos los voces de mi vida. Esta voz tan dolorida es culpa de todos los voces de mi vida. Esta voz tan dolorida es culpa de todos los voces de mi vida. Llegaron negras sorreras, trazer-me frías verdades que tanto quis crecer. Llegaron negras sorreras, trazer-me fracas, trazer-me fracas. Llegaron negras sorreras, trazer-me fracas. E muito obrigado mais uma vez pelo convite. Fábio Seixal, podes dizer que sou teu. Llegaron negras sorreras, trazer-me fracas. 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 Llegaron negras sorreras sorreras, trazer-me fracas. Llegaron negras sorreras sorreras. Llegaron negras sorreras, trazer-me fracas. Llegaron negras sorreras, trazer-me fracas. Teo circulante se le trata de un azúcar cristalino de Tejo. ¡Ay, señores! Estas las bolas de otras eras, Las chingas, las esperas y las duradas reales. Las festas, las chingas, las procisiones, Las poas pregores materiales, Las que no se volan a parar. ¡Muito bien! ¡Mesmo con máscara, muy bien! ¡Gracias! 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 A minha segunda convidada não é uma pessoa qualquer, não é uma fadista qualquer, é uma princesa que vem cantar o fado. Por favor, a vossa referência para Maria Ana Bobona. ¡Gracias! A noite cantei melhor o fado da Maria. 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 La vida que jamás debía cantar Quem perde o amor na vida Jamás debía cantar Quem perde o amor na vida Jamás debía cantar Quem perde o amor na vida Jamás debía cantar Quem perde o amor na vida Jamás debía cantar Quem perde o amor na vida Jamás debía cantar Quem perde o amor na vida Jamás debía cantar Quem perde o amor na vida Quem perde o amor na vida Quem perde o amor na vida Jamás debía cantar Quem perde o amor na vida 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 ¡Gracias! 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 Este Pato de Três Barros, eu gostava de ter escrito. É o Mario diz muitas vezes estas coisas, quando há músicas bonitas. Gostava que esta música fosse minha. E agora imitei. Mas então agora, por falar em músicas nossas, a música que vou cantar a seguir, foi feita pelo Mario Pacheco. É uma música que se chama O Meu Amor. Não te atrases. Ai, não se lembra? Pois então vai ter que se lembrar, porque senão isto vai correr muito mal. É muito bom. life. Ah, não! O meu Amor, não te atrases, foi agora por ti acobras, esta noite é do Anor, e tu não sabes que fazes, Si llegaste tarde te acuso de que andaras a ganar Fíjate de ti cada abuso, me sumo al final de alar Y los ojos regalados no son los que lo mejor Sabes que has llegado a poco y en vez de diarios fichados Ni un sexo de perdida, no aforo agimos sus manos Las ganas de ventanilla, a tarde lo he jurado Y los ojos regalados no son los que nos manden a saltar Y sea el nuestro secreto, que irías de solucionar Y a ríos de perdida, que irías de perdida Ya no ar tan cheia, por un creche de domingo Ya no ar, no incendia, ese fuego de otro cuadrado Y los ojos regalados no son los que lo mejor Sabes que has llegado a poco y en vez de diarios fichados Ni un sexo de perdida, no aforo agimos sus manos Las granjas de ventanilla, a tarde lo he jurado Ya no ar, no incendia, ese resiste Y a pies de perdida, que a carne Seja Honey low cheia, por un creche de domingo Que a nosotros intenta ir a estudiar un cuadrante, que a nosotros intenta ir a estudiar un cuadrante. Quería convidar al palco, mi querido Miguel Capuch, para cantarmos juntos una canción tradicional portuguesa, açoriana, portuguesa, açoriana, lindísima, Olhos Negros. Música São gentios, são gentios da Guiné, os teus olhos, negros negros, são gentios, são gentios da Guiné. Ainda a Guiné, por serem negros, na Guiné, por serem negros, sentios por não terem pé. Ainda a Guiné, por serem negros, na Guiné, por serem negros, sentios por não terem pé. Os teus olhos são brilhantes, semelhantes aos rosários que o céu tem. Ai, eu amai, dois olhos negros, eu amai, dois olhos negros, eu amai, dois olhos negros. Sem fazer mal a Guiné, ai, eu amai, dois olhos negros, eu amai, dois olhos negros, sem fazer mal a Guiné. Ai, eu amai, dois olhos negros, eu amai. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Boa noite, mais uma vez, e gostaria de dedicar o instrumental que vamos tocar a uma pessoa especial, duas pessoas especiais, Miguel Ángel Fernandes e a poetisa Esmina Alvarez, que estão aqui, e são pessoas muito especiais. Música 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 Canto fado, canto fado, canto fado. Canto fado, canto fado, canto fado. Canto fado, canto fado, canto fado. Canto fado, canto fado, canto fado, canto fado. Canto fado, canto fado, canto fado. Canto fado, canto fado, canto fado, canto fado. Canto fado, canto fado. Canto fado, canto fado, canto fado. Canto fado, canto fado. Canto fado, canto fado, canto fado. Canto fado, canto fado. Canto fado, canto fado, canto fado. Canto fado, canto fado. Canto fado, canto fado. Canto fado, canto fado, canto fado. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a festa. Gracias. 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 Muito obrigado. Nós queríamos ir jantar. Muito obrigado. Eu vou cantar um fado que para mim tem das letras mais incríveis. Sempre. É o fado acássio e o jardim abandonado. Mais uma vez muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Obrigado. Sinozero amor. O que você escre Dew ite torna uma mondialidade? O que eu não sei né? Enquanto ela 보면 todo este éayu profundamente... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!